Música Música Un niño puede llorar, pero subo en tantas ganas Se enamoró en la ciudad, se enamoró de nada más Y de esas de la sociedad Que tiene el hielo y el alma Un niño ronda por ahí, por la masión desingrata Queriendo le platicar la pena que a él lo mata Cuando la llega a encontrar, ella lo insulta y rechaza Un niño ronda por ahí, pero subo en tantas ganas Un niño ronda por ahí, pero subo en tantas ganas Un niño quiere llorar, sin animas, sin notas Un niño ronda por ahí, pero subo en tantas ganas Un niño cristo en tantas ganas Ah, 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 ah no, ya nohhh Un niño